Que quieres regresar a mí Y quieres que te dé otra oportunidad Si me preguntas cómo estoy La verdad estoy muy mal Llevo días sin dormir Pensando solo en ti Y tú como sin nada Y yo ahogándome con dolor Mientras tú disfrutando Con tu nuevo amor Pero te arrepentirás Y me dirás Que quieres regresar a mí Y quieres que te dé otra oportunidad Y dirás que será muy tarde ya Para volver Así que piénsalo muy bien Ahora que se puede Música 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 Gracias por ver el video.